Rodolfo, buenos días, qué gusto saludarte nuevamente con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze, nos reportan que hay un accidente. El medio ambiente nos reporta esta mañana hay una estación con un índice bastante alto, es en Las Pintas, con 160 puntos de meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. Le sigue Santa Fe, también un poco alto, de 141 puntos de meca. La estación del centro presenta 95, Tlaquepaque 75, Loma Dorada 3 en la estación de Oblatosa y 69, y en promedio en toda la zona metropolitana de esta mañana la calidad del aire es regular. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un muy bonito día. Gracias Rodolfo. Las 7 con 55 minutos, qué gusto saludarte nuevamente con toda la información del tiempo y es que como te comento, amaneció la ciudad de Guadalajara nublada, tenemos al momento 14 grados, la sensación térmica también es de 14, en el aeropuerto hay 12 grados y de humedad 52%, pero qué es lo que está sucediendo, vemos la imagen de satélite de ingreso a humedad del Pacífico, lo cual está atrayendo estas condiciones, sobre todo aquí en el occidente del país, en el estado de Jalisco un día nublado, también en el centro del país, pero como vemos libre de precipitación, se presenta algo de lluvia también de manera ligera en la península de Yucatán, mientras que por la tarde vemos cómo se comportan las temperaturas. En Aguascalientes se quedan los 23, también en Durango no suben muchos, se quedan los 22 amaneciendo con 4 el día mañana, Zacatecas se espera una mínima de 6, en Guanajuato una mínima de 8, alcanzando 22 por la tarde, Moriel y Michoacán amanecen con 10, Colima una máxima de 30 y una mínima de 21. Aquí en el estado de Jalisco también tendremos estas condiciones, un cielo parcialmente nublado a lo largo de la tarde y noche, con temperaturas máximas que no suben tanto, 23 solamente para Colotlán, amanecen con 6 el día de mañana, Lagos de Moreno mínima de 7, alcanzando 22 por la tarde, Ciudad Guzmán 24 y amanecen con 11 el día de mañana. Aquí en la ciudad de Guadalajá, tómalo en cuenta si estás por salir de casa, también nos esperan una tarde un poco nublada, la temperatura máxima llega a los 25, al anochecer esta temperatura desciende a los 15 y los próximos días, las mañanas continúan siendo de 10 y 11 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.